De esa manera vino al golpe, vino a dejar la espalda del medio campo, y siendo ancho por fuera. Pero bueno, después, en el segundo tiempo se respondió un poco, mentalmente ellos consideran el entorno. ¿Por qué lo hiciste? No, eso realmente se tiene que preguntar al árbitro. Discusiones dentro del partido, como tiene con cualquier otro jugador. Ni más ni menos que por eso. Uno le reclama una jugada, él te contesta. Pero bueno, después, el que tiene que decir el porqué, lo único que le puede decir es que me diga. La próxima te expulso, que me sacó el amarillo. Se olvidó que yo tenía el amarillo. Fede, pudió hacer un buen primer tiempo, pero no pudo hacer un buen segundo tiempo. Este es lo que te marcaba, ahora sí. Después, después, el segundo tiempo, hacer pie, poder encontrar rápido el hombre libre, para poder ser vertical, y como pudimos lograrlo en el primer tiempo, pero bueno, queda un partido por delante y tenemos que seguir. ¿Está costando más de la cuenta? Ni nada, es difícil, es difícil. Sabemos que todos los equipos van a ser difíciles, cada uno tiene su planteo, nosotros tenemos nueve. Creo que no hacemos falta cuando nos podemos imponer a nuestra forma y nuestra manera, y sacamos ventaja, pero bueno, no pudimos poder conseguirlo durante los noventa minutos. Fue clave hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí, creo que es fundamental para llevar el empate a uno. Fede, un tiempo de cada uno, bueno, ya está, cortito y al pie, no, nada más. Bueno, ya está, no, es para, más que nada para la televisión. Bueno, acá tienen la palabra de Fatoy con mi cigarrillo en el medio. Chau.